¡Hola, hola! ¿Cómo están, chicos? Nos encontramos una vez más para seguir realizando nuevas actividades, ¿sí? El día de hoy, mis pequeños, vamos a empezar con una divertida canción, ¿sí? Que les he traído y espero que a ustedes también les guste y así descubramos juntos sobre qué hablaremos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a escuchar esta linda canción, ¿sí? Ustedes me acompañan y escuchamos esta canción. ¡Ae, i, o, u! ¡La, la, leo! ¡Bum! La sovena está a dormir, la princesa toma el té, a la mel, 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 a dormirse va el bebé. La sovena está a dormir, la princesa toma el bebé, a la mel, 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 a dormirse va el bebé. ¡Ae, i, o, u! ¡La, la, leo! ¡La, la, leo! ¡Ae, i, o, u! ¡La, la, leo! ¡Bum! El teléfono, sin, 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 el gallo, kikiriki y los niños de París dicen kwi en vez de sí. El teléfono, sin, 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 el gallo, kikiriki y los niños de París dicen kwi en vez de sí. ¡Ae, i, o, u! ¡La, la, leo! ¡La, la, leo! ¡Ae, i, o, u! ¡La, la, leo! ¡Bum! El tambor, po, po, po El rugido de un león Y en la puerta, ta, ta, ta Santa ríe, o, o, o El tambor, po, po, po El rugido de un león Y en la puerta, ta, ta, ta Santa ríe, o, o A, E, I, O, U La, la, Leo, la, la, Leo A, E, I, O, U La, la, Leo, U Las vaquitas, mu, mu, mu Y en mi casa hay un cucú Entre nace chú, chú, chú Las vocales sabes tú A, e, i, o, u La, la, leo, la, la, leo A, e, i, o, u La, la, leo, u Las vaquitas, la, la, la Y en mi casa hay un cucú Entre nace chú, chú, chú Las vocales sabes tú Muy bien, chicos. Ahora sí. Vamos a trabajar el día de hoy ¿De qué vamos a trabajar? ¿De qué hablaremos? ¿Escucharon la canción? Sonaron las vocales. Sí, porque el día de hoy Vamos a trabajar con las vocales. ¿Y cuáles son las vocales, mis pequeños? Vamos a usar para eso nuestras Tarjetas. Sí, cuáles son las vocales. Aquí están todas nuestras tarjetas. Y la primera vocal es La A, ¿verdad? Entonces voy a colocar a la A, voy a pegar por aquí a la Vocal Ahí está Y después de la A, ¿qué sigue? Síguela A, ¿verdad? Que nosotros ya nos conocemos ¿Verdad? Sigue la E Voy a pegar por aquí a la vocal E Y después de la E, ¿qué sigue? Síguela Y, ¿verdad? A la vocal E A la vocal E Y también vamos a colocar la E A la vocal E Y después de la E Es la O Sí, en la vocal E O, ahí está Síguela E Y Y O Y la última es la U, ¿verdad? Como ustedes lo saben, ahí está Todas las vocales, mis pequeños Como decía la linda canción que hemos visto y escuchado ¿Sí? Muy bien Ahí están las vocales Y para ello vamos también a usar algunas imágenes, mis pequeños Hoy vamos a jugar con diferentes imágenes con las que empieza cada vocal ¿Sí? Voy a traer imágenes y voy a jugar el día de hoy con las imágenes ¿Sí? Ustedes me van a ayudar Voy a pegarlas por aquí para que puedan ver ustedes a todas las imágenes Sí, ahí está Ustedes me van a ayudar El día de hoy Sí Ahí está Voy a pegarla Y Listo, ahí está He colocado todas las imágenes Que vamos a trabajar ¿Sí? Ustedes pueden buscar otras imágenes también Con las que empiecen cada vocal ¿Sí? Vamos a trabajar ¿A será de uva? No, ¿verdad? Entonces vamos a usar un plumón y vamos a unir la vocal A con cual estas imágenes empezarán ¿Sí? Entonces vamos a unir con la ayuda de nuestro plumón Y diremos A de... Vamos a ver Tenemos una uva No ¿A de uva? No, ¿verdad? ¿A de iglesia? No, ¿verdad? ¿A de abeja? Sí, ¿verdad? A de abeja ¿O será A de...? ¿Qué es esto? Una escoba ¿A de escoba? No, ¿verdad? A de escoba No es ¿O A de oreja? ¿Será A de oreja? No, ¿verdad? A de oreja tampoco no es ¿Verdad? Entonces... ¿Y qué será? ¿A de...? ¿Se dieron cuenta? A de abeja Sí, A de abeja Entonces voy a coger mi plumón y voy a unir a esta A de abeja Unido A de abeja Y luego tengo la vocal E, ¿verdad? ¿E de qué? ¿E de uva? No, ¿verdad? E de iglesia Iglesia empieza con E Su sonido inicial es E, iglesia Iglesia, digo No, ¿verdad? Este es iglesia Entonces vamos a seguir buscando cuál pertenece a la vocal E Vamos buscando Y decimos E de abeja Abeja no, porque abeja es de la vocal Ah, ¿verdad? Ya unimos abeja Entonces... ¿Qué es esto? Es una escoba, ¿verdad? ¿Puedo decir E de escoba? Sí, ¿verdad? E de escoba Entonces voy a unir a la vocal E con la escoba Ahí está E de escoba Luego, después de la A que sigue Sigue la I, ¿verdad? La vocal I I de uva ¿Será I de uva? No, ¿verdad? Digo ibu Uva ¿Verdad? Este es uva No empieza con la I Y esta es una iglesia Empezará con la vocal I I de iglesia Sí, ¿verdad? I de iglesia Entonces voy a usar y voy a unir a esta I de iglesia I de iglesia Y ahora, después de la I que ya uní Sigue la O, ¿verdad? Y O de uva No, ¿verdad? O de uva No es O de O de Nos falta, nos falta la Oreja O de Oreja Sí, oreja Sí, empieza con la vocal Oh, el sonido inicial es O de oreja Ahí está Voy a unir la O de oreja Y la última vocal es la U, ¿verdad? Y decimos U de ¿Qué nos queda? La uva U de uva Entonces voy a Coger mi plumón y voy a unir Ahí está Sigo, 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 sigo Y hasta la uva Listo Y así unidos todas mis imágenes Con mis Vocales Y decimos A de Abeja E de Escoba Y de Iglesia O de Oreja Y la última es la U de Uva Ahí está Que hemos puesto U de Uva Ahí está Y listo Hemos unido A todas las vocales Que no nos hemos olvidado ¿Sí? Con todas las imágenes ¿Sí? Muy bien Mis pequeños Ahora Ustedes Mis pequeños También van a realizar Esta actividad ¿Sí? Con todas las imágenes Ustedes pueden buscar Diferentes imágenes ¿Sí? Y vamos a traer también Nuestra pizarra mágica Y vamos a escribir Las vocales Que mi manito Quieren seguir Reconociendo A las vocales ¿Sí? Vamos a traer entonces Nuestra Pizarra mágica Yo lo voy a hacer aquí Y ustedes en su Pizarra mágica ¿Sí? Vamos a escribir primero En la A Voy a escribir entonces La vocal A Sí Voy a hacer la A Escribiré a la Ahí está Después de la A Síguela E ¿Verdad? Entonces voy a hacerla E Ahí está La vocal E Y después de la E Síguela I ¿Verdad? Entonces voy a hacerla I Ahí está Y después de la I Síguela O Voy a escribir también La vocal O Y la última es la U También mi manito Quiere hacer la vocal Uy Y listo Así he completado Las vocales ¿Y cuántas vocales son? Contemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Son Cinco vocales ¿Y cuáles son? A E I O U U Ustedes también escribirán en su pizarra mágica ¿Sí? Y realizarán esta divertida actividad Con las vocales ¿Sí? ¿La repetimos una vez más? ¿Sí? Excelente Entonces vamos a hacerla Primera es la A Luego la E I O Y U Ahí está la última La U Excelente Muy bien Mis pequeños Eso fue todo por hoy Y nos vemos En la próxima clase ¿Sí? Cuídense mis pequeños Un besito para cada uno de ustedes Hasta la próxima Chau 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 Chau